¡Suscríbete! Que posiciona al Volmaro Juega el argentino Taponado el lanzamiento Salve Smith Justo voy para Calates Últimos 5 segundos de posesión Volmaro desde la esquina Buen lanzamiento, no entra Es Ertel Sigue botando la pelota Balón para no darle oportunidad a la peña de anotar Juega Ertel Balón de Volmaro La penetración del argentino Lanzamiento a la media vuelta Utiliza Una pizca de suerte Pau Rivas Para anotar ese triple Ahora lo intenta Volmaro desde la esquina El hierro Rebota Lanzamiento La pelota Acaba en manos de Mirotic Juega Papi para Volmaro No se lo piensa dos veces El lanzamiento Acabado perdiendo Por la línea de fondo El balón es de Volmaro El lanzamiento de tres al hierro También Malik Dime A punto de recuperar el balón Pusto Boy lo consigue Buena defensa Y la jugada que acaba con ese mate de Leandro 4 minutos de partido Para un Barça que ha ido de menos a más Volmaro El lanzamiento es de tres Al hierro Tyson Pérez A punto de recuperar Volmaro Se hace con la pelota el argentino Ahí está la jugada El canastón de Leandro Rivas esperando que suba bloquear Brandon Davis El pase picado entre las piernas Volmaro A lo pasado No puede finalizar Era muy complicado lo que piso Juega Con Pau Rivas Abrines Volmaro El movimiento sensacional Para crearse espacio Canastón Brandon Davis Para la Pau Rivas Leandro Volmaro El argentino Se la juega de tres Y acaba anotando el triple Entre los tres Llevan las doce pérdidas del equipo Volmaro va por el tercer triple Lo enchuza el argentino Se ha metido diez puntos Que el Kiritch En ese tercer cuarto Volmaro para Roland Smith Se juega Volmaro El lanzamiento triple Que no entra Rebote para Dino Radon No pasa nada No pasa nada No pasa nada El lanzamiento De Leandro Volmaro Desviado Que tiene siempre Llevan tú Volmaro Tuya mía Con Antetónic Volmaro Se juega el lanzamiento triple Al hierro El rechace largo El rechace largo No toca aventura Se lo que Estás acostumbrado a hacer Cuando estás totalmente En buenas condiciones Y al final te quedas cortito A medida que vaya avanzando El campeonato Pues irán atarando Falta Segundo lanzamiento La cocina fue Pepusquez Rodeado por tres jugadores Del Barça Que el Kiritch salió Para Leandro Volmaro La canasta del Arcella Pues siete cero de parcial Se pone a doce Otra vez la peña Kiritch Para Volmaro Vuela el triple del argentino Al hierro El rebote importantísimo Vámonos Volmaro En el triple En el traje Sende scores De Zidane Un valioso asset Y ahí es Roland Schmitz Y ahora Mirotic en transición Shovel pass out Y el golpe es De Volmaro No es bueno Adkins en el bloqueo Huertas Es que esto lo que tiene Volmaro Que te roba la cartera Le acompaña Mirotic Pero va a resolver Leandro Volmaro Tomic Demasiado larga Esa distancia para él Rivas Ahora sí se acerca Su zona de dominio El lanzamiento es de Volmaro Volmaro de tres Vale La canasta Y a la liga Tomic 32 32 años Bueno yo lo veo muy bien Y yo creo que Puede llegar a los 500 fácil Volmaro Cinco metros Dos Ignatov Także Y que hubo Playoff Euronic Y jeszcze jedna strata Iberovic A tym razem Y Abrines Es quechó Vesoko Oh Takale Ves Vesoko 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 Las cinco posiciones Es de los jugadores De la liga Que creo que es capaz De defender En las cinco posiciones Del rival Ahí está Volmaro Le han dejado ahí En el bloqueo Se quedaron enganchados Los defensores Español Para jugar A este deporte Volmaro Volmaro El tapón de Gillette La canasta Y la falta Seguramente En esa acción Lanzamiento De Volmaro Que no entra Que rebote de Uriola A mano de Tomic Buen tiro Buena circulación De Balón También de Conabrada Pero no entró Como anteriormente El Barça Volmaro De nuevo Leandro Volmaro De nuevo Leandro Lo desbloqueo Tomic Sigue Volmaro Bueno Le han dejado penetrar Y tiene calidad Para notar Final 1.6 Second Replacing Dornakamp So What do Barça Do here 1.6 Volmaro Tomic Volmaro It is He's going to Heave it Nowhere near The second quarter Here Ante Tomic For Barça In the post Kicks it out To El segundo es el balón, intenta flotar, no puede hacer eso. Para Valencia, su tres puntos no es bueno. Bolmaro en el drible, bien hecho, y le da bien, bien jugado por Leandro Bolmaro. Se mueve hasta cuatro puntos, es Kudic. Tomic a Bolmaro, abierto, así que toma el tres, está en el target. El jugador con mucho descaro y mucho recorrido. No sabes si alegrarte o cabrearte, ¿no? Porque es un lujo, un jugador tuyo de la canina. Al hierro, rebote, Leandro Bolmaro. No, se vuelve loco el argentino, espera que lleguen sus compañeros. Sí, va a romper la bomba por encima de Linasson, corta, lo ceden en el rebote. Tienes que encontrar, mirad cómo la corrupción está trabajando para tratar de retirar del paraglue. Bolmaro, su golpe de la mano, no es bien, es increíble. Va a ir a él, con el drible. Bolmaro, Spock's up on the three-point line, no good. Tomic, oh Tomic, big... Spock's up on the three-point line, no good. Tomic, oh Tomic, big... Spock's up now, look to turn the screws a little bit. Bolmaro, met at the backboard by Mohamed Faye. Gritz a sus espaldas, estaba de Monte Harper, Bolmaro, David, dos contra dos. Pasa por completo del bloqueo, para adentro Romerales, pero fallaba Bolmaro. El rebote es en defensa. Tepicante, arriba, la bola. Bolmaro. Tiene ya meter la bola abajo, pintaba el pase y al final la levanta, dos más uno. Leandro Bolmaro. Aquí hay jugo más en estático, en cinco contra cinco, y Okoye probablemente se sienta más cómodo en campo abierto. Le roba el pasaporte, Bolmaro a Borussis, Bolmaro la quiere levantar y al final no pudo. Delante de Oriol Pauli con cara... El 36-31, el 36-38 y las luces apagadas para Bolmaro. A su espalda Cook. Bolmaro, Bolmaro, la levanta Bolmaro, no puede, con dos defensores y vuelve. El robo de balón finalmente de Stano Coye no lo llega a completar. Martínez, Bolmaro, siete segundos, cintó el pase y se lleva el gorro de Balcherowski a correr el Granca. Alba doing it well so far, Barca have some time to work with here, six seconds still, as Bolmaro goes through, loses the ball, but Tomic picks it up. Berlina putting it on Barcelona at the moment. Bolmaro, spinning. Oh, nice move, but he couldn't finish. Neither could he get the second attempt, but... Here is Bolmaro, who looks to penetrate and finish off the glass, can't make it. Kyritsch with the... Kyle Kyritsch, who has destroyed his ex-equipo in St. Petersburg, putting 24 points to Zenith. Bolmaro absorbs the contact there, but the bell rings. Bolmaro, he wanted to pass the split, he didn't see it, he used the screen. Allá, y el mate que acaba adentro, porque... Leo Bolmaro. Bolmaro por la derecha, acelera, se va de todos en bolsa, la bola, canastón, canastón. Abrines, se va hacia adentro, Uriola, no encontró línea de pase. Bolmaro por la derecha, se tiene que levantar... A hierro, se acababa el tiempo, Duby en el... Bolmaro. Abramaitis. Abraneo de Quino con el... Passa por la afan. Ataque con la zurda, que valiente, otra... Abrisa. Arrasudar, como si era, en verdad, a todo esto... Mago puso de... de nuevo se ha estado al mar a todo mi compadre te вообще de pronto принимает решение такой среди расторопных игроков был сам расторопным abramatis 2 o'clock и впереди плюс один зенит и очень раз в игру игроки барселоны мяч очень здорово сегодня защищается зиниться заставляет забивать соперника только там с процентов 44 y el look a la carga y этот размер вам повлияло то что курить остался один Balmaras, pero no se hagan, se hagan, pero aquí vengan a la presión. Si, no es Tomas, yo quiero que te amo, pero ellos cuando no empieganan, especialmente en Euro. Pero aquí ya no es tan importante, como el título del retorno, la razza no se hagan, la situación tanto, pero no está. Y, a сожалению, no es cuando la iglesia era igual, y, ante el giro, era una razza de 3 ozca, en el giro, el perciano, el tenech abierta, solo 7, al propusión, el 28 y Barcelon, y el va a seguir. Es decir, las líneas primero en el desbloqueo y luego buscando a la esquina. Polmaro decide romper, no le acompaña nadie porque yo lo valgo. Al metal y el rebote es de Brian Davis. Yo de elegir a los jugadores para una selección es muy complicado. Polmaro decide romper y ahí estaba la que intentaba la segunda, no lo intenta, se lo lleva el gorrozo de Mike Dunn, Oriola. En el marcador dos punts amunt al FC Barcelona. Sí, 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 li ha clavat al tapo a Polmaro. Aquí tenim Polmaro, la jugadora bona pero no ha notat. Va completar aquest expedient académico. Ah, està molt bé, està molt bé. Jo crec que això li va passar... El tap és correcte de Mirotic. Sí, ha llançat per davant. Atenció, Sergi Martínez, que juga amb gol, amb Polmaro i anota Polmaro. Atac molt col·lectiu i sempre hi ha algú que pren la iniciativa. Coric, obrint cap a Polmaro, 5 segons, Polmaro que no ha notat. Al rebot. Coric, van amb Polmaro. Sí, que ha traigat Polmaro per l'argentí. L'argentí en fila. Era difícil i fan per funar. Cánter. Tomic, dos minuts i mig. El Barça sense pivot al natural. El llançament de Polmaro que no... En aquests partits, i més quan vinguin els internacionals. Leandro... Uf, que rectificat és francament difícil. És bastant fiable, és una molt bona incorporació. És a dir, la veritat, és que la direcció tècnica del Barça de bàsquet ha treballat molt bé. Ha treballat amb que triomfi, primer com a ell, després perquè això. Fora bo, seria bo per al Barcelona. Polmaro. Bé, bé. Ha dubtat. Ha dubtat una mica. 5 atreixen el marcador. Ha arribat a tenir fins a 11 punts d'avantatge. El Morabanc, Andorra. No hi ha tripla de Polmaro. Ara ha fet bé. I tenen una experiència enorme. Aquí pot finalitzar. Vinga, vinga, aviam. Va que sí. Oh, quina pena, Polmaro. Polom, el jugador Andorrada, l'Andorra. Intimitat de Brines, i ara surt d'una altra vegada en transició. Bé, molt bé. I ara sí! La cistella de Polmaro. Ha estat correcte. 47 a 51, només 4 punts de diferència. Polmaro que en llança 3, no! Bravo. Nota aquest rebot, aquest rebot ben invitat per l'Andorra, per Polom. No! Finalment Abrines. Abrines per Polmaro. Polmaro que entra a Cistella! Defensa més. I tant. Buena defensa. Corre Polmaro. Va para dentro. La bandeja y el doble. El pase para la provítola. Campasso. El lanzamiento de Polmaro que no. La tiene Campasso. Abre para Dek. Pelota cruzada para el lanzamiento de 3 de Polmaro que no pudo ser. Sigue Campasso. Pasó por abajo. Cuánto gol tiene en la mano de Polmaro. Exactamente. Un poder muy importante, Juan, para esa estructura de Uruguay. Que tiene las carencias de dos jugadores importantes como Barrera y el Pepo Vidal, ¿no? El giro, el lanzamiento corto por parte, fallado por parte de Rojas. El rebote del interminable. Gran capitán de Escola. La provítola con mucha calidad. Lo dejó solito para el lanzamiento a Polmaro. No. Gran flick justamente por parte de Dek. Que corre el ataque rápido. No pudo encontrarlo. La provítola hacía el seguidor. Polmaro falló. Durante la volcana. Es doble para Uruguay. Arranca la provítola. Escola se va abierto a Polmaro. El lanzamiento un poco corto. El rebote. La provítola se frena. Encerrado contra el fondo. Lo encuentra Escola. Adentro a Dek. Buen toque de Argentina. Llegada profunda. Polmaro y el doble, Mechino. Buenísimo, ¿eh? El pellizco. La pelota del santiagueño que había aguantado las dos embestidas. La pelota es para Escola. Adentro. Terrible. Impresionante el pase. Estaba ahí, Polmaro. Con ese look de hormiguita viajera, ¿no? Sí. Que la impuso. Tiene la pelota Bolmaro. Jugando afuera con Campasso. Espera por Bolmaro. El rulo. Atrás quedó la defensa de Filup. No. Ajustó. La defensa de la Argentina. Cuítola sorprendió. Plantó. Y probó de tres. No pudo ser. Garino jugando con Campasso. Que solito. Está para adentro. Bolmaro. El doble. Está horrible la cortina de Galicia con la provítola. Piñero. Campasso. Amaga y juega, pero de faja. Bolmaro. Para tres. Que no. El regote. Otro que siempre tira muy plano. Sí. Los tiros libres. Bolmaro. Qué bien se estuvo la pelota arriba. El ganchito y el doble. Para el equipo. Sigue Bolmaro. Durmiendo la pelota. Quedan 24 segundos. Espera la cortina de Galicia. El lanzamiento de Bolmaro que fue largo. La pelota. Toma. Oiga, routes. No. Loca. 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 ¡Gracias! 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 ...para Nico Mirotis delante de Aquile Polonara. Obligado a crecer mucho en ausencia de tocos en que le abolmaro para Calaces. Tiene que lanzar desde muy lejos. ¡Rebote largo! Brandon Davis. Leandro Bolmaro. Bolmaro se mete debajo. Saca para Pierre Oriola en lanzamiento triple de Oriola. ¡Rebote ofensivo! Empate a cuatro. ¡Brandon Davis! Ahí está Pau Rivas en lanzamiento triple. Pero no pudo dejarla dentro de la cesta. ¡Juega Leandro Bolmaro! ¡Argentino pase picado! Y que bien se llama Pierre Oriola. Por el Barça que está 9 puntos abajo en el marcador a estas alturas. ¡Volmaro! ¡Roland Smith completamente solo! ¡Trabajo Alex Suárez! Perdona. ¡El letón! ¡Rebote para Pau Rivas contra Lumberg! Apoya Leandro Bolmaro. El pase picado para Brandon Davis en el tiro libre. ¡Falla! ¡Rebote! ¡Volmaro llevando la pelota en argentino! ¡Brandon Davis vuelve a no dudar en lanzamiento triple! Pero lo falla Alex... Pero lo va a alguien. ¡Volmaro! 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 Volmaro, saca para Brandon David, no se corta un pelo, vuela el triple Oztaya, rebote. Oliola llega con el directo, Suárez, Pustoboi, Pustoboi, se la juega desde 4 metros y la enchufa Artyom Pusto. Esa es la forma de otros jugadores. No, 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 no. Un tratablero de Gengas Se ha salido de dentro Y juega el Barça para ponerse por delante Por primera vez en el partido Lo va a hacer Mirotic Ha forzado la cumple ahora Mar García Juega el Barça, Volmaro Mar García Que todos los recursos que tiene Bueno, ofrece Mar García Cuando el Barça Volmaro para Mirotic Que cogió muy alto Demostrando que puede jugar Contra cualquier 5 de esta liga Con plena garantía Abrines lanza de 3 Y Tasun Invierte la bola Pero la tocó la defensa del Barça Recupera Volmaro Volmaro para Higgins Canasta Paso a hacer la defensa que hizo en la primera parte Vaya salto de Brandon Davies Vaya Davies Tries his hand And showed a three-point line To get the ball Trying to get it back to Jovic It's stolen by Volmaro Passa ahead to Smits Roll on Smits And Couric Same way they finished the third Nice pass to Tomic A nice touch by the Croat He's been very focused on this round We remember Xavi Rabaseda And Javier Beirán The Katsikaris Davies No hay cintanela So far They've missed all four of their attempts Volmaro To Couric A floater this time That also Falls loose to Volmaro And he Finds Davies Who was fouled from behind As this Offensive display He looks to take them into Treble figures His first triple of the game It's the final minute It's Couric And Barcelona Volmaro What a good ball For Kaj Couric He's going to throw to Jordan Lloyd Bingo Leandro Volmaro Argentino de Bahia Blanca Of course Triple Lanzamiento triple Horrible Since he came out of Susmach What a short He's been He's renunciated to the three-point line Because before He was very foul What a pass What a ball Leandro Volmaro Hanga Esperando el momento para iniciar el movimiento ofensivo Lanzino de Bahia Blanca Solo Nico Mirotic Error de la defensa Y perdona Mirotic No No He's going to throw it out of the game But he looks to him Around the game Who is a nice What a Only That's it And there's a nice Come on He's going to let the trombone Holdings Falla Brines y el salto a la pintura No hay pase Volmaro recalculando ruta Mirotic como le ha hecho el calcetín Para transformar en aro pasado Con un poquito de ayuda Volmaro Brandon Davis El lanzamiento que acaba dentro 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 Gracias. 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 Alex Peters, la quiera al poste. Cuatro segundos, ya solo quedan tres. Luca Vildoza frente a Leo Bolmaro. El tiro a la remanguillea, el hierro, el rebote. Juega con Peters. Kidraitis, es que ni se lo piensa. Qué rapidez a la hora de armar el... Montenegrino jugando con Fran Guerra. Alex López se la da a Fran Guerra, la pone en el suelo. Juega con Nick Zais. Lo... Pingo. El final es descomunal de Santi Yusta. Ahí la pelota para Nick Zaislop. Otro triple que enganaza cómoda para Artur Zagas. Ahí, error defensivo en la presión del Barcelona. Robo de balón ahora y el descaro de la joventud. Y el balón. Minutos y medio engancha. Cinco puntos sin fallo. Una asistencia, un robo de balón. Ocho de valoración. Dimitrievic desde el centro del campo. Omic contra Piero Riola. En la esquina, Xavi López Arostigui. El tiro, tres tiros libres. Falta. Pues importante que anote la peña para volver a meterse en el partido. Dimitrievic con Kjuric. Ahí está el Macedonio. El pase Albert Ventura completamente solo. Uy. Bidín. So both teams failing with their first possessions. Maladon now getting away from Balmoro and that it. A couple of turnovers. Maladon. Another three. Maladon. Maladon. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Otro joven guardia, solo 22 años de edad. Volve para Colombe, que toma el 3, no es bueno. ¡Solanda Smith! Crecci, se queda en el bloqueo, Kyle Keurich. Se viene de meter 15 puntos en Euroleague. 19 puntos para Brandon Davis. El tripe de DJ City porque yo lo valgo el balón al hierro. ¡Suscríbete! 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 eso no es bien él fue la diferencia de la diferencia ha sido seis de los equipos de 15 puntos así como Siva va por tres y su cicma el shot es tomado por Matisek, quien estaba en el juego y un buen día se ha llegado a la conclusión ahora con Alba con tres puntos solo en el tercer cuarto lleva 31 de valoración Kino Colombo busca el tripe, se queda corto, rebote para la roca es a proteger albice, un muy alto tomas получил y el propio atal la cruz que los tijos todos los pavilla el balón su licea a ver el siguiente truco es como puede decir que no se ve la pancaras of mima 3 para los dos de los milagros de 19-летнего увидели hoy сегодня un sueño prácticamente debiтировал en la Liga de la Liga. ¡Suscríbete! 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 Ropea a Honen, defendido por Volmaro, Amaga tira de tres Ropes... A liberbank o cualquiera Es una de las características Como siempre comentamos del Oviedo Baloncesto La intensidad en defensa Ahí está el argentino Parecía tener vía libre hasta el aro Polonara, se acaba el tiempo Hay que lanzar, tiro forzado del italiano Que no entra Ha tenido que hacer el choque Y ha llegado tarde al tiro Lumber se va de Volmaro Qué buen rectificado Pero no pudo Lumber trata de irse por la derecha Lederborda, suelta el brazo Para que el argentino no le pueda perseguir Tu programa de entrevistas en YouTube Y ahora con su videoblog Haciendo diarios De esta fase final Zagars, Kevin utilizó el cuervo Para quitarse a Bo So both teams failing with their first possessions Maladon now Getting away from Volmaro And that it Getting faster moving again Towards the last minute of the first half Taylor That was supposed to be bounced out of bounds ¿Tienes que tienes en los gimnasios? Sí, spinning Y, 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 the running Todas estas cosas Madre mía, Saldo Lax en size But not in athleticism As Colom goes in And he's fouled So Krejci Abre para Alemania Radovich Se va Qué gran primer paso Tengo que ganar Javi García Se elenigra encima León Volmaro Javi García por el izquierdo Rompe finta el pase Saca una bandeja imposible La tocle Unos avances que vienen con Lorenzo Brown, Charles Jenkins, Michael Ujo, Mohamed Faye y Ognin Dobric. ¡Qué listo es! L-E-O, L-E-O. L-E-O, L-E-O, L-E-O. El bloc amb continuació d'Urés. Lissena, Rubin de Celis, extrapas. Quinta, Joel Parra, sis metres. S'aixeca i llençament amb l'esquerra que no hi va. El rebot jest. Per l'esquerra. Fem Busquets, es fa un espai. Joel Parra, penetra Joel Parra, coll de l'ampolla en suspensió. Llençament que no hi va. Está con l'esquerra de Celis damunt del parquet. Compte al penetració ara de Busquets. El finger roll se fatta fàcil. L'hi ha non que especula. Pol Bassas la demana a la cantonada, Joel Parra. Continua Pol Bassas, queden tres segons. Continúa Paul Bassa, se la juega, en llançament que entra. Se la juega, se la juega, se la juega. Se la juega, se la juega. Se la juega. Se la juega, se la juega. Se la juega, se la juega. 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 Exactamente, eso es lo que estaba por decir Rose, 24-20 Gana Atenas, quedan 18 segundos Del primer cuarto, 16 segundos Quiere recibir, no se la dan, buen cambio de dirección De Sebastián, va para adentro, la bandeja de zurda Pasa de lado a lado, el rebote es de Yaciel Rivero Amaga, se levanta, la bala Recursos, se ha lucido La verdad que hace prácticamente lo que quiere en un segundo tiempo Donde ha dominado voluntad El juego lo indica cada defensa No han anotado todavía puntos Corbalán se le va muy larga Muy desordenado El partido en este comienzo del segundo cuarto La salida rápida Bien, Bernardini Interrumpiendo el pase a Díaz Y ahí Green Corta Simpson solo, se la dieron nomás Llega Volmaro, buena defensa de Bahía Cachetea entre varios Volmaro con la pelota Se la dio en el pierre En parallat a Máxim Esteban El bloc a dalt de Pepe Ortega De la jugada de tres Llançament al ferro de Mar Blanca Qué rabot parque So both teams failing with their first possessions Maledón now getting away from Valmaro Un saludo. No pudo taponar el rebote. Desde el minuto después de empezar a jugar al baloncesto. Desde el minuto después de empezar a jugar al baloncesto. La derecha falta de Leandro Volmaro. La derecha falta de Leandro Volmaro. Seis en triples y tres robos de baloncesto. Seis en triples y tres robos de baloncesto. Punta la penetració ara de Busquets. El finger roll se falta fàcil. Leandro Volmaro. La derecha falta de Leandro Volmaro. De la derecha falta de Leandro Volmaro. Ha tenido que hacer el boviche, ¿verdad? El choque y ha llegado tarde al tiro Lumber se va de Volmaro Qué buen rectificado, pero no pudo Lumber trata de irse por la derecha Le desborda, suelta el brazo Para que el argentino no le pueda perseguir Javi García Se le echa encima, Leán Volmaro Javi García por la izquierda Rompecita el pase Se saca una bandeja imposible La tocó Él fue la diferencia Él ha sacado seis de los 15 puntos Así que Siva va por tres Javi García El cierre del partido quedan 33 segundos 2-16-15 en la posesión Va a ganar horas en el Templo del Rock Va a ganar... Rancé y déjenlo jugar Jonathan Faja por un lado, para el otro Entre las piernas se frena Johnny para Tres Desviado el rebote de Fran Philippa Hay tres segundos finales Ricky Harris Marcado por Volmaro Va para adentro Ricky Se saca encima la marca Tira la flotadora Larga el rebote de Juan Pablo Cozzolito jugando con el experimentado Harper Va por el fondo contra todo Le cometen falta El cierre del partido